Mediante labores de patrullajes en la vía a la paz, se realizó la captura por orden judicial de Marvin Alfonso Meléndez Molina, de 40 años, quien le figura una orden de captura por el delito de acceso carnal violento expedida por el Juzgado Primero Penal Municipal con fusiones de control de garantías de Valledupar bajo la coordinación del fiscal 31 seccional Caivas. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como detenido y luego es trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.